Hola, soy Luis Toro, director del Máster en International Business and Trade Management. La globalización ha dado lugar a unos mercados cada vez más segmentados y más competitivos, lo que requiere de los profesionales de empresa un conocimiento especializado en cómo llevar a cabo esos negocios en el entorno internacional. El Máster está dividido en dos módulos concretos, un módulo de International Business y un módulo de Trade Management. En el módulo de International Business abordaremos las decisiones más estratégicas de la operación en un entorno internacional. En el módulo de Trade Management, de International Trade Management, haremos énfasis sobre todo en las operaciones necesarias para llevar a cabo esos negocios en ese entorno internacional. El Máster en International Business and Trade Management está dirigido a personas de cargos medios con una necesidad operativa de entender las complejidades de la negociación en un entorno internacional. El objetivo es que los participantes, que los alumnos tengan la oportunidad de desarrollar destrezas en todo el proceso de toma de decisiones en un proceso de internacionalización. Por lo que, a través de simuladores, ofreceremos a los participantes el desarrollo de destrezas en la toma de decisiones en casos específicos de procesos de internacionalización en el mercado asiático, en el mercado latinoamericano, por poner un ejemplo. Hacemos también en el programa, a lo largo del programa, unos workshops, unos talleres de negociación con diferentes regiones del mundo y, por tanto, en esos talleres vamos a ofrecerle a los alumnos tips específicos de cómo hacer negocios con África, de cómo hacer negocios con Asia, de cómo hacer negocios con América, con Latinoamérica. El Máster en International Business and Trade Management termina con un proyecto final centrado en el desempeño que han tenido los alumnos en su trabajo en equipo en ese simulador, en ese business game, en ese entorno virtual de simulación que vamos a utilizar en el programa.